Si bien existe un Día Internacional de la Mujer para seguir luchando para obtener una participación dentro de la sociedad, hay varias músicas y películas que refuerzan esta lucha y animan a las mujeres a encontrar su poder interior. Estas son algunas frases escritas e interpretadas por mujeres poderosas dentro de la industria. ¿Quiénes dirigen el mundo? Las chicas. Esta canción, con una contundente frase que se trata de un tema con el que el artista pretende incitar a una revolución de la mujer, es una canción sobre el empoderamiento femenino y el impacto que tienen las mujeres en el mundo. La canción celebra la fuerza, la resiliencia y la perseverancia de las mujeres al mismo tiempo que destaca los desafíos que enfrentan en sus vidas. La letra promueve la idea de que las mujeres son capaces de lograr cualquier cosa que se propongan y no deben subestimarse. El coro es un llamado a la acción para que las mujeres sean respetadas y sean las que dirijan el mundo. La letra promueve la idea de que las mujeres sean respetadas y sean respetadas. La letra promueve la idea de que las mujeres sean respetadas y sean respetadas y sean respetadas. Una mujer audaz. Dos mil. Me vestiré como quiera. Afirmaba Julia Roberts en esta película en la que interpreta a una madre soltera que consigue un puesto de trabajo en un pequeño despacho de abogados. Aunque su sexy forma de vestir le genera algunas enemistades en la empresa, ella no se achica. Descubre que una empresa lleva 14 años derramando hexacromo en las aguas subterráneas al no haber impermeabilizado sus albercas. Esto genera cáncer y otras enfermedades terminales en la comunidad. Ella consigue la indemnización para esas familias afectadas y fue la mayor cuantía de las demandas de acción directa de la historia de Estados Unidos. Demostrando que su manera de vestir no influía en su inteligencia y su audacia. Mira, mira, ahora que estás trabajando aquí, tú mayas que retene tu wardrobe un poco. ¿Por qué? Bueno, creo que algunas de las mujeres son un poco más confortables porque de lo que estás vestido. ¿Es que así? Bueno, eso se supone que creo que me parezca. Y mientras que tenga un aso en lugar de dos, voy a usar lo que me gusta, si está bien con ti. Dime, ¿qué tengo que hacer? Tendrás que ir al mundo real. Es literalmente imposible ser mujer. Barbie, 2023. Esta frase se desprende de un gran monólogo que realiza la actriz América Ferrera, en donde con fuerza e impotencia hace un análisis de las enloquecedoras y contradictorias expectativas que tiene la sociedad hacia las mujeres. Y cómo ellas deben negociar para mantenerse siempre dentro de lo correcto. Como por ejemplo, cómo hablar del cuerpo, cómo ser una jefa, cómo ser una madre, etc. Finaliza luego de un largo descargo diciendo, me cansé de verme a mí misma y a cada una de las mujeres del mundo, hacer hasta lo imposible para que los demás nos quieran. ¡Vamos, chicas! Shania Twain, 1997. ¡Vamos, chicas! Esta frase se desprende de la canción Men, I Feel Like a Woman. Anima a las mujeres a soltarse, a divertirse y a vivir la vida al máximo sin inhibiciones ni condiciones. La letra sugiere que lo mejor de ser mujer es la libertad de divertirse un poco y romper las normas sociales. La canción también sugiere que las mujeres no necesitan a los hombres en sus vidas para divertirse. Pueden disfrutar igual, sin un romance y sin una pareja. En conclusión, Men, I Feel Like a Woman, promueve la idea de que las mujeres deben ser ellas mismas, sentirse como quieran, divertirse y abrazar su feminidad sin ser juzgadas. Anima a las mujeres a liberarse de las expectativas sociales y a expresarse a su manera. Men, I Feel Like a Woman.